Buenos días a todos, hoy os traigo una entrevista muy interesante y que te va a interesar sobre todo si vives en España. Se trata de una entrevista que hacemos a uno de los analistas de XTB, uno de los cuales ha participado en la creación de este informe. Concretamente hablamos de Manuel Pinto, que es compañero de trabajo y amigo, porque curiosamente él y yo comenzamos a trabajar exactamente el mismo día en XTB y de esto ya hace bastantes años. Manuel Pinto lleva más de 10 años en mercados de capitales en diferentes entidades, sobre todo orientadas al tema del asesoramiento financiero. En los últimos años estuvo incluso en Suiza, trabajando para BVA en banca privada, para clientes de grandes patrimonios. Y ahora mismo se encuentra nuevo en XTB, gestionando ya un equipo mayor, y cuenta con certificaciones como el EFPA y actualmente está en el último nivel, el nivel 3 del CFA. Quizás una de las certificaciones con mayor reputación y más complicadas de obtener que pueda haber a nivel mundial. Ya sabéis que tenemos elecciones el día 23 de julio aquí en España. El informe está muy bien, así que en la descripción os voy a dejar el enlace para que lo descarguéis. Es gratuito. Y ahí van a explicar, por ejemplo, qué acciones van a verse beneficiadas en caso de que gane un partido u otro. No quiero enrollarme, vamos directos a la entrevista. Es breve, le he hecho varias preguntas. Creo que he ido un poquito más al grano y también tocando un poco el morbo, un poco la dualidad PP y PSOE. Si tienes de Latinoamérica, seguramente también te interese, porque varias de las empresas que vamos a hablar, seguramente ya las conozcáis, si estáis por allí. Nada, suscribiros, dadle al me gusta, descargamos el informe y espero que os guste la entrevista. Muy buenas, Manuel. Manuel Pinto, ¿cómo estás? Bueno, pues un placer, siempre bien y más ahora. Gracias por contar con nosotros, Capello. Y bueno, pues ya sabes el aprecio que te tengo a nivel personal y también a nivel profesional, darte la enhorabuena por tu día a día, por el trabajo que haces y por lo que ayudas a la gente, por esa información que das cada día. Y la verdad que bueno, pues creo que es de gran utilidad. Se agradece. Yo he hecho de menos un montón los días por allí, por la sala, porque aquí estoy solo, al fin y al cabo, y era muy, muy, muy divertido. Pero bueno, oye, son etapas de la vida. Ya he comentado un poquito también tu perfil, el camino que te queda a ti también es envidiable. Y yo qué sé, el día de mañana cuando llegues a director de algún gran banco, acuérdate de mí para darme una hipoteca baratita. Ojo, a ministro de Economía ya... No está mal. Ponte asesores y yo puedo ser uno de ellos. Bueno, lo tendré en cuenta. Vamos a ir al grano un poco con el tema del informe que habéis hecho por las elecciones grandes que hay ahora en España, el día 23. Y bueno, que la gente se lo descargue, que lo vea, porque entráis un poquito cuáles pueden ser los resultados o un gan en unos u otros, coaliciones, empresas que pueden verse beneficiadas y perjudicadas. Pero yo quiero ir un poco a... Tengo aquí cuatro preguntas que tienen que ver con el pasado y con qué puede ocurrir en el futuro, aunque es complicado de saber. La primera pregunta es, en el pasado, ¿qué presidente o cuál ha sido el presidente de la historia que lo ha hecho mejor en el IBEX? Aunque el IBEX tampoco tiene tantos años, pero ¿quién lo ha hecho mejor? ¿Quién ha tenido mejores resultados? Yo creo que aquí podríamos dividir en dos tipos de métricas. Por un lado, lo que ha sido la rentabilidad acumulada de cada mandato y por otro, lo que ha sido la rentabilidad anualizada. Pues no es lo mismo comparar a Pedro Sánchez en el acumulado, que ha estado menos tiempo, que con Aznar o con Felipe González, etc. Entonces, por un lado, la rentabilidad media anualizada, con el presidente de gobierno que mejor le ha ido al IBEX 35, ha sido con Felipe González. Con Felipe González, pues la rentabilidad ha sido prácticamente de un 13 y pico por ciento, casi un 14 por ciento anual. Hay que tener en cuenta que fue desde el año 92, esta métrica, que es cuando nace realmente el IBEX 35, y que vive todo ese boom que estábamos viendo en aquellos años en España, con la adhesión ya a la Unión Europea, en el año 92, además, con los Juegos Olímpicos, con la Expo, y que le llevaron hasta el año 96 a tener grandes rentabilidades. En el año 96, precisamente, es cuando vence las elecciones José María Aznar, que está ocho años de mandato, es el presidente que obtiene la mayor rentabilidad acumulada, y además el segundo en cuanto a rentabilidad media anual. Durante la época de José María Aznar, pues evidentemente hay una gran crisis también, que es la de los .com, la burbuja de los .com, hay que tener en cuenta que Terra fue un gran exponente en España de esa burbuja .com. Después, pues el sector inmobiliario, pues era un sector que tenía una gran ponderación, una gran relevancia, y fue todo ese boom inmobiliario, que después, pues con Rodríguez Zapatero también le tocó otra gran crisis, en este caso la crisis subprime, ¿no? Una gran crisis a nivel, no solo España, sino a nivel mundial, pero que, bueno, pues a nivel particular en España, pues desde luego que todo lo que fue el tema inmobiliario, que como decíamos, venía de una expansión tremenda, pues corrigió, ¿no? Vino hacia abajo. Después, Mariano Rajoy, la verdad que en la época de Rajoy, pues ya las dificultades eran tremendas a nivel económico, por todo lo que iba incrementándose la deuda, los spread de deuda, y bueno, pues las dudas que tenía el mercado, ¿no? Sobre un posible default de los países periféricos, etc. Aquí nos tocó el Brexit, un evento como el Brexit, que fue una de las peores caídas que ha habido en el IBEX 35, y ya después, pues Pedro Sánchez, ¿no? El que menos rentabilidad acumulada ha obtenido, de momento, y el que menos rentabilidad anual ha obtenido, también de momento, ¿no? Y que a este presidente le tocó el COVID, ¿no? Bueno, y puede ser que le toque en otros cuatro años, quizás. Puede ser el 23 de julio, dependiendo, ¿no? De los resultados, todos los pactos que puedan darse, pues iremos conociendo. Vale, tenemos el presidente que ha ganado Felipe González. Y el tema de partidos, si comparamos, sobre todo, bueno, PSOE y IPP, ¿quién de los dos ha tenido mejores resultados? Bueno, a nivel también de media anualizada, lo ha hecho bastante mejor aquí destacar IPP, ¿no? Casi un 10% de rentabilidad media anual en cada uno de los años en los que ha tenido un presidente de gobierno del Partido Popular, y, sin embargo, del 6,5% cuando ha estado algún presidente del Partido Socialista, ¿no? Ha tenido más años de gobierno ligeramente de Partido Socialista, 17 años frente a los 15 que lleva, que ha estado el Partido Popular, ¿no? Pero si nos atenemos a esos datos, pues ha sido el Partido Popular el que, tanto a nivel acumulado como de rentabilidad media anual, ha obtenido mejores resultados. Vale, en el informe habláis bastante de los sectores que pueden beneficiarse o cuáles pueden ser perjudicados. Me gustaría que me dijeras un poco por encima, que la gente ya vaya a verlo después, en profundidad. ¿Qué, por ejemplo, qué empresas pueden ser las más favorecidas en el caso de que esté el PSOE? Y luego, si quieres decir, MPP, Vox y Sumar. Bueno, a ver, al final, gran parte de las empresas y sectores que puede encontrar la gente en el informe son muy parecidos. ¿Por qué? Porque al final son sectores que, bueno, pues tienen mucha dependencia del ámbito regulatorio. Por ejemplo, el sector energético, pues prácticamente está en cada uno de los partidos políticos, en uno puede estar a favor y en otro puede estar en contra. El sector bancario o el inmobiliario, ¿no? Pues son sectores en los que, bueno, pues depende muchísimo la regulación en un sentido y en otro. Y los partidos políticos, pues según el programa que hemos ido viendo, porque nos hemos fijado no solo en los programas políticos que han salido ahora muy recientemente, sino incluso en intervenciones en prensa, intervenciones en radio, televisión, Twitter, ¿no? O canales digitales, redes sociales, en los que nos hemos ido fijando, pues cómo podrían ser perjudicados y beneficiados. Según lo que hemos ido recopilando, pues así un poco de resumen, dentro del PSOE podemos encontrar, por ejemplo, el turismo. El turismo, tanto el PP como el PSOE, es un sector en el que creen clave, de hecho, lo vemos todos, ¿no? Es un sector que es prácticamente un 15% de PIB, que nuestra dependencia es brutal hacia el sector a nivel de todo, económico, a nivel de trabajo y de todo. Y, bueno, pues la idea de los gobiernos, en este caso, ambos coinciden en incrementar las ayudas al sector para modernizar las instalaciones, para hacerlo todo más acomodado. Incluso, pues dentro del PP, hablan de Latinoamérica, ¿no? De potenciar todavía más esa relación aérea con Latinoamérica. IAG, por ejemplo, una compañía que puede verse beneficiar con el PP. También me lia NH con ambos partidos, ¿no? Por ejemplo, también tenemos como sector en el PSOE, pues el tema de energía nuclear, que hemos visto a Teresa Rivera en diferentes consejos de ministro, pues intentando ese ala dura de Europa, que quiere cargarse directamente la energía nuclear, y sin embargo el PP, pues no tiene las mismas intenciones. El sector bancario, ¿no? Que hemos visto, pues en estos últimos meses, que el gobierno ha impuesto, pues un impuesto a los beneficios, ¿no? A ese margen de intereses que ha crecido al son de las subidas de tasas por parte del Banco Central Europeo, también al sector energético. El PSOE, por ejemplo, dentro del sector de vehículos eléctricos, pues ha tomado ciertas medidas para favorecer el sector de vehículos eléctricos. Sin embargo, por ejemplo, Petroleras, es algo más perjudicial las medidas que quiere adoptar, por ejemplo, en todo lo que es los autobuses de transporte público, etcétera. Entonces, bueno, pues realmente hay una serie de sectores que tienen más dependencia a estas medidas. Por ejemplo, Vox, que es algo más diferente en estos sectores. El tema inmobiliario quiere liberar el suelo, lo cual es que todo sea prácticamente urbanizable. El Defensa, ¿no? Quiere equiparar el presupuesto de Defensa a otros países europeos y, por tanto, incrementar, por ejemplo, Indra, ¿no? Que es una compañía en España que tiene, pues, un gran ponderación de sus recursos. Y luego, pues, en Sumar encontramos dentro de sus medidas y sectores, que podéis encontrar en el informe, pues prácticamente todos los mismos sectores, con construcción, que quieren, destinan un 1% de Producto Interior Bruto a construcción de nuevas viviendas, lo cual puede favorecer a constructoras. El PP, por ejemplo, del tratamiento de agua, un sector que no hemos tratado, ¿no? Un sector de mejorar las infraestructuras de agua, del cambio climático. Bueno, pues, se puede encontrar, la verdad, que en el informe hay diferentes ideas que hemos considerado que pueden ser de interés, cada una de ellas con particularidades y con empresas que creemos que ese día 24 de julio pueden tener movimientos a la alza, a la baja, dependiendo del resultado. Mira, había cosas que no estaba al tanto de algún partido que has comentado. Pero bueno, no voy a decir para que la gente no vea sesgo. Ahora voy a irte un poco al grano. ¿Qué podemos...? O sea, obviamente no tenéis una bola de cristal, aquí nadie sabe lo que va a pasar, pero ¿qué podemos esperar en base a lo que ha hecho en el pasado? Que creo que lo tratáis también en el informe. Tras las elecciones, según gane PP y PSOE, aunque luego habrá quizás coaliciones. Cuéntanos, según lo que ha habido en el pasado, ¿qué podríamos esperar? ¿Subidas, bajadas, nada? La verdad es que sorprende el dato. Es un dato curioso que hemos sacado y que se puede ver a nivel histórico y es que el día después de las elecciones de media, el IBEX 35 ha bajado un 2% cada vez que ha habido ese resultado electoral. ¿Da igual el partido? Da igual el partido. Da igual. Un 2%, sea el partido que sea, de caída al día siguiente. Incluso la caída es todavía mayor cuando hay un cambio político, que es ya un 3%. Por ejemplo, la mayor caída que ha habido es precisamente José María Aznar. Antes hablábamos de que es el presidente que mayor rentabilidad acumulada tuvo bajo su mandato en España, el IBEX 35, y sin embargo ha sido la mayor caída el día después del resultado electoral. ¿Los motivos? Bueno, es verdad que también muchas veces los resultados no dan una mayoría absoluta, no dan esa certidumbre, esa seguridad a los inversores por saber qué pactos pueden llegarse o no. En ese caso, por ejemplo, de Aznar, tenía mucha dependencia de CIU, ¿no? Y mi CIU pues no quería o no, en ese momento, había muchas dudas de si apoyar al Partido Popular en el gobierno o no. Y eso pues llevó a los inversores a tener una desconfianza, ¿no?, a nivel político en general. Entonces, bueno, pues es verdad que hemos notado eso. Un 2% de caída en las sesiones y cuando hay un cambio de presidente de partido político todavía es superior. Curioso. ¿Y ha habido en positivo? Bueno, ha habido uno en positivo que fue Pedro Sánchez. Ah, mira. En 2019, Pedro Sánchez, el día después de las elecciones, tuvo ligeros beneficios, pero bueno, es verdad que el mercado premió en ese sentido a ese resultado electoral. Tenemos una muestra muy pequeña, pero hay una ventaja estadística, ¿no?, cortos tras las elecciones. Bueno, para eso nos sacamos los datos también y, bueno, el análisis técnico, ¿no?, el que nos da esos precios anteriores, esos precios pasados que nos pueden predecir comportamientos futuros y, desde luego, que si hiciésemos casos estadísticas, pues la operación ganadora sería cortos del IBEX 35. Quiero hacerte ya una pregunta acabando, no tiene que ver tanto con el informe, sí con el IBEX, porque además lo estaba viendo antes y dije, qué curioso, bueno, curioso, lleva siendo curioso años, es la diferencia entre el IBEX 35 con dividendos, que están máximos históricos, y el IBEX 35 que vemos cada día, que los descuenta, o sea, no nos tienen cuenta. ¿Qué es lo que pasa? ¿Vamos a llegar a algún punto en el que recuperemos máximos de 2007 o así? ¿O para esto tiene que, qué tendría que pasar para que, yo que sé, España pues fuera a recuperar quizás esos niveles? ¿Cuál es tu opinión? A ver, a nivel estadístico, hay que tener en cuenta que el IBEX 35 es un índice dentro de Europa e incluso del mundo que tiene una gran ponderación a los dividendos, ¿no?, gran relevancia a los dividendos. Es un índice que tiene compañías con altos dividendos, por ejemplo, el sector energético pues tiene una gran ponderación en el IBEX 35, que ya sabemos todos que reparte grandes dividendos, de Real Estate, ¿no?, las Ocimis actualmente, o por ejemplo, el sector bancario que también reparte dividendos fuertes, ¿no? Y esa ponderación al sector bancario, precisamente, yo creo que ha sido algo que ha penalizado al selectivo en los últimos años, desde que bajaron las tasas el Banco Central Europeo y que ha provocado también que nos hayamos quedado rezagados, ¿no?, sobre todo en los últimos años respecto a Europa. O sea, quizás esa cultura, ¿no?, que tenemos de repartir beneficios y no reinvertir quizás tanto en el propio negocio como en otros, hace que la economía se vea afectada bastante, ¿no? Aquí queremos, dame mi renta, pero no reutilizamos ese capital para hacer crecer el negocio, bancos, quien sea. Y con respecto a 2023, ¿dónde creéis que puede ser el punto en el que acabe el año? Que sí que es muy difícil acertar esto, pero comparado con donde estamos ahora, ¿cuál es un poco vuestra idea? Bueno, realmente el 2023 es que está siendo espectacular, ¿no?, para, en general, para los mercados financieros, para los índices bursátiles. 2022 cerrábamos el año pensando que el 2023 iba a ser todavía peor, un año de recesión, un año de caídas generales y, sin embargo, pues sobre todo compañías ligadas a tecnología en Estados Unidos o aquí en España, pues sobre todo han destacado sectores como el turismo, turismo o bancarios que, bueno, pues han ayudado al selectivo a ser uno de los mejores dentro de Europa. Así que, por tanto, pues bueno, esa tendencia es lo que nosotros creemos que podría continuar. El turismo, estamos viendo una temporada récord, estamos viendo vuelos, reservas de hoteles en niveles récord, incluso con la inflación y subidas de precios, sector bancario que siga aprovechando, pues esas subidas que seguimos viendo por parte de los bancos centrales, del margen de intereses, de comisiones. Así que, por tanto, pues son sectores que, desde luego, que tienen una gran ponderación, gran repercusión al final en el selectivo y que si tuviésemos que nosotros pensar hacia dónde puede ir el selectivo de la cara en los próximos meses, pues es continuar en la tendencia actual. Ya una observación mía. ¿No os sorprende o qué pensáis de que la gente, no lo acabas de decir, la gente reservas, hoteles, todo el día, no sé, mucha gente, al menos yo veo en Palma Mayor que no, pero cenando, todo el mundo por ahí comprando cosas. Luego ves la inflación, cómo está todo, está todo carísimo, que los sueldos no están a la PAC. ¿No creéis que quizás la gente, si esto continuara o se mantiene durante el tiempo, podamos tener una crisis que venga por aquí? A ver, sí. Por un lado, sí. Es decir, seguimos viendo cómo evolucionaron los precios en alza, incluso el Uribor, ¿no? Cómo ha pasado, pues el Uribor, la tasa hipotecaria, pues a niveles actualmente de que ha superado el 4%. Eso, desde luego, que supone una pérdida de poder adquisitivo y de gasto en el resto de sectores, pues tremendo. Y sin embargo, pues es lo que dices tú, al final uno sale a comer, sale a cenar, va de viaje y ve que está todo lleno. Todavía yo creo que el ahorro de las familias, a pesar de estar cayendo, pues sigue siendo importante. También posibles subidas de sueldos, ¿no? De salarios que hemos visto, pues a nivel general. Así que, por tanto, pues bueno, nos queda pensar en ese equilibrio de posibles subidas de precio y posibles subidas de sueldo, etcétera. ¿Hasta dónde llegaremos? Pero desde luego que las condiciones económicas, y según estamos viendo en datos macroeconómicos, que España, por cierto, lo está haciendo mejor que otros países de la Unión Europea, nos preocupa más, por ejemplo, los datos de Alemania, nos preocupa más los datos del Reino Unido, que son países, además, con gran dependencia en Reino Unido a tasas variables de las hipotecas que tienen que referenciar gran parte a finales de año. Pero en España estamos viendo un crecimiento de PIB entre los mejores países de la Unión Europea. No así en los últimos años, pero este año, pues sí que parece que los datos han mejorado, ¿no? Así que ojalá que sigamos mejorando y ojalá que sigamos gastando, que serán buenas noticias en los próximos años. Sí, sí, que dure. Pues muy bien, Manuel, muchas gracias. Invito a la gente a que se descargue el informe y, pues nada, nos veremos las caras pronto. Sí, hombre, cuando quieras. Gracias a ti por, bueno, por la participación. También invitaros al seminario del día después de las elecciones, seminario del 24 de julio, que tendremos a las ocho y media en directo con Pablo Gil, con Darío, con Joaquín, estaréis yo también, con lo que va a ser esa apertura del IBEX 35 a las nueve de la mañana, pues desde las ocho y media, el 24 de julio, os invitamos a todos a que estéis ahí en el seminario y veamos ese inicio de sesión. Vais a hacer como un chiringuito de jugones, una Kings League, ¿no? Todos ahí comentándolo. Un chiringuito de jugones, con los más jugones y, bueno, pues viendo eso, cómo son los resultados y qué repercusión podéis ir teniendo en cada sector, en cada compañía a nivel particular. Seguro que habrá grandes movimientos, así que os esperamos ahí para poder explicar cada minuto de lo que está ocurriendo en el mercado. Muy bien, perfecto. Pues muchas gracias, Manuel. Muchas gracias a ti. Cuídate mucho. Chau.